Bueno, llegó él, el gran artista plástico de nuestra casa. ¡Vamos! Lucas Nicolino. ¡Hola, Lucas! ¿Qué haces, reina? Qué lindo conocerte a todas. Yo las veía por la tele y digo, somos guapas, pero personas no saben lo que son. Y ahí, aparte, altísimas. ¡No, no, Lucas! ¡Flacas! ¡Flacas es flacas! Nos tenés que decir que somos flacas. A nosotras, sobre todo. Lucas, que es un gran artista que hemos visto, que ha pintado a todos, me trajo un regalo tan hermoso. ¡Me pintó a mi hijo! ¿Podemos ver el cuadro de don Joaquín Bardet, por favor? Fue bueno. Mirá lo que es. Lo prometido es de uno. ¡Fue bellísimo! Dicho que en agradecimiento por ayudarme a difundir, por, ¿sabés? Soló todo. Lo importante que es para mí la difusión y para las causas que apoyo. Te había dado mi palabra en la primer entrevista, ¿no es si te acordás? Sí, me recuerdo. Y después, bueno, cuando volvimos a casa, que estuvimos ahí haciendo la entrevista, dije, bueno, voy a aprovechar el momento y dije, ¿qué le puede dar felicidad, paz? ¡Ay, me encanta! Y que sea lo más lindo que retratar. Y bueno, ¿qué mejor que Juaco que tu hijo? Así que, bueno, acá te lo traje, te lo entrego. Mi capo, obvio. En este humilde tanto hacemos de entrega. Gracias. No te puedo abrazar, pero te abrazar bien. Gracias. Sabés que esta es una foto que yo subí un día de Juaco y Lucas sacó la foto de ahí, o sea, hizo el retrato de mi Instagram. Así que, no, no, mirá. ¡Ay! Pero la expresión de los ojos es hermoso. Hablábamos con Lucas y digo, es como que te miran los ojos. Conozco esa mirada, ¿viste? Cuando reconocés la mirada de tu hijo, que es muy loco en una pintura. Bueno, es la idea que esté representada ahí. Fascinada, fascinada. Lu, ¿trajiste el cuadro de Axel? Sí, le hice la obra. Ahora estamos... Por algo muy particular. Estamos, sí. Esta es la obra que hice de Axel. Él firmó la obra y vamos a estar haciendo, juntando fondos para Sur Solidario, que son cuatro comedores de Zona Sur. Ahora voy a estar retratando a Nicky y Nicole también. Ah, qué lindo. Y con los dos vamos a estar juntando fondos. La gente que done, en mi Instagram, arroba lucasnicolino, ahí que está en pantalla, en mi bio, pueden entrar, hacer donación. Mientras más donan, más chances tienen de ganar esta obra. Y, bueno, en estos días empiezo con la de Nicky y Nicole también. Así que, bueno, la idea es un poco... Primero donar, ¿no? Y después darle a la gente como ese changüí de tener el retrato de su ídolo firmado. Y, bueno, nada. Pero, básicamente, es ayudar. Es eso. Perfecto. Así que se meten en el Instagram. Es súper sencillo, aparte de hacerlo. Sí. Así que es un segundito de tiempo y ayudás a la obra de lucas. Ya siguiéndome, como siempre. Por eso, siempre tan agradecido a ustedes, porque siempre me apoyan. Los seguidores son la base con la que puedo ayudar. O sea, sin gente que me siga y que me apoye, no puedo hacer absolutamente nada. Sí. Y, además, acompañamos a este artista hermoso. Gracias. Un placer tenerte. No, gracias de corazón, en serio. Gracias a todos. Un capo, un capo, un capo. ¡Aplausos! Bien. Que, Juaco, ya le mostré la foto y se me dice, lo quiero en mi cuarto. Así que allá vamos. Lucas, un placer conocerte. Lo mismo digo. Gracias, chicas. Ya nos estamos viendo pronto. Obvio. Viste que nosotros cada tanto te hinchamos. Bueno, gracias. Gracias, chicas. Gracias.